Y no tenerte Contigo me siento bien Conmigo te sientes bien, lo sé, bebé Contigo me siento bien Contigo me siento bien, 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 bien Vivo enamorado Quiero tenerte conmigo, tenerte a mi lado Para toda la noche poder verte sudando Quiero hacerte el amor en un avión privado Vivo enamorado Contigo, contigo me siento bien Baby, tú eres mía, mía Baby, tú eres mía, 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 mía Contigo me siento bien Conmigo te sientes bien, lo sé, bebé